Daniel Eibu, que se casaron en Clayton-on-D Park en Scottsdale, Arizona. Uh, dijeron que su boda fue una fiesta gigante, con invitados bailando en las primeras horas a un DJ local. Aunque el doppelganger de Meghan dijo que tenía el día perfecto, envidiaba el velo de encaje de la novia real de 16 pies cuando se despertaba a las 4 de la madrugada para ver a la actriz casarse con el príncipe Harry. Daniel Eibu dijo que también estaba celosa de que su ceremonia no incluyera The Kingdom Toil, que actuó Stand By Me en Santiori's Chapel durante la ceremonia de Meghan de 36 años. Ella dijo, tuvimos una boda tan elegante y moderna, fue muy, muy divertido y no lo digo porque era la novia. Nuestros invitados se divirtieron hasta altas horas de la madrugada. Fue hace 4 años cuando un amigo en común me dijo por primera vez que me parecía exactamente a Rachel Shane, el personaje de Meghan en Suits. No vi el programa entonces, pero no pude ver. La similitud es cuando me mostró la foto, no lo pensé mucho hasta el año pasado más o menos cuando la relación de Meghan y Harry se hizo pública. Si tuviera 5 dólares para todos los que han dicho que me parezco a ella en los últimos 12 meses, sería tan rico. Me levanté a las 4 de la madrugada para ver la boda y lloré cuando dijeron sus votos. ¡Gracias!